¡Hey! ¿Qué onda chicos? Bienvenidos a un videíto más aquí en DivinG en Español, mi nombre es Fernando y bueno chicos, pues en este tip rápido vamos a ver una de las funcionalidades que tiene nuestro plugin de Divi Form Builder que de hecho está muy padre porque nos ayuda todavía a darle un toque más profesional a nuestros formularios que se vean como pues un poquito más atractivos, ¿no? y esta funcionalidad precisamente pues es el agregarle lo que son los íconos o ciertos iconitos aquí a ciertos campos personalizados dentro de nuestro formulario, ¿ok? Entonces sin más por el momento les voy a enseñar cómo agregar estos íconos utilizando nuestro plugin de Divi Form Builder Entonces el primer paso es como tal ya tener construido su formulario, va que va en este caso yo tengo por aquí un formulario de contacto y si se dan cuenta yo tengo el campo de nombre, email y de mensaje Ok, bueno aquí me faltó cambiarle pero es de mensaje Entonces, ¿qué pasaría si yo quisiera poner un icono aquí y otro icono acá para que sea un poquito más profesional, ¿no? Es súper sencillo hacerlo con Divi Form Builder Nada más ya que tienen construido su formulario simplemente hay que irnos aquí a configuración y ya que tienen sus campos nos vamos igual aquí a configuración, ¿vale? Después nos vamos a donde dice layout options y nos vamos a ir aquí a la parte donde dice enable an icon on the input, ¿ok? Entonces simplemente ya le damos aquí en habilitar y súper sencillo, miren por ejemplo yo aquí puedo buscar people o buscar person, listo, este y miren aquí ya está apareciendo el icono y si se dan cuenta aparece al instante porque Divi Form Builder es totalmente compatible con el constructor visual, ¿vale? Entonces miren incluso aquí podemos cambiar el color del icono, lo podemos hacer más grande, más pequeño, ¿vale? Para que pues para ahí ustedes lo puedan personalizar y también el espaciado, ¿no? Qué tan arriba, qué tan abajo quieren que quede Entonces está súper padre, muy bien Igual lo mismo voy a hacer por ejemplo con email Entonces me voy aquí otra vez a configuración, layout options, enable an icon Y aquí voy a buscar por ejemplo el de email, ¿vale? Igual le voy a poner un color y listo Entonces súper sencillo chicos, realmente está muy padre esta función porque nos ayuda a darle pues más estilo todavía a nuestros formularios que se vean más profesionales Sin embargo si hay ciertos campos que no tienen la opción, por ejemplo este mensaje me parece que no tiene la opción de poner un icono, ¿ok? Miren por ejemplo aquí no está en layout options pero si tienen la función de añadir una descripción previa, ¿ok? Entonces ya sería cuestión que ustedes vayan jugando con cada uno de los campos que tenemos disponible para que vean en cuáles sí podemos poner ciertos iconos y en cuáles podemos poner otras opciones como por ejemplo en esta pues la descripción ¿Va qué va chicos? Pues nada, espero que les haya gustado muchísimo Por ahí los invito a que se suscriban a nuestro canal si aún no se han suscrito para que nosotros podamos seguir subiendo por ahí más contenido de valor y que les sea de mucha ayuda Y nada chicos, pues entonces los espero aquí en un próximo videíto en Divin y en Español y recuerden si tienen dudas en la sección de comentarios por ahí nos pueden dejar sus dudas y vamos a estar pendientes para echarles una manita, ¿sale? Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo videíto Gracias por ver el video